Bomba sonando Bumbia peposa Si la baila Si la goza Le dicen que está gordita Las otras tan espiriosas Porque lo que ella no tiene La gordita tiene de sobra Cuando ella copa la pista Va rompiendo corazones La rompe bailando bumbia Moviendo los flotadores Mueve la cadera Baila que la explota Mueva que te mueva Los flotas flotas Mueve la cadera Baila que la explota Mueva que te mueva Los flotas flotas No les falta la autoestima El baile es la más hermosa La gordita en la reajita La gordita en la reajita Está mirando la babosa Baila no le importa nada No vive de los rumores La rompe bailando bumbia Moviendo los flotadores Moviendo los flotadores Mueve la cadera Baila que la explota Mueva que te mueva Los flotas flotas Mueve la cadera Baila que la explota Mueva que te mueva Los flotas flotas 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 Gracias por ver el video